Saludos y bienvenidos a Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos con las noticias más calientes a ver qué sucedió en la bolsa de valores para la semana del 21 al 25 de octubre. Antes de comenzar, no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo. Recuerda que esto no es consejo financiero, estos videos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas. En la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores, Robinhood para que inviertas en la bolsa de valores y Fundrise para que inviertas en bienes raíces digitales. Todos los lunes te brindamos el mejor plan de dividendos de Investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba Investi1985. Ayúdanos con el algoritmo de YouTube dándole me gusta, compartir y activar la campanita. Semana llena de reportes financieros traído a ustedes por Earnings Whispers, mucha diversión con Ford, Philips, Waste Management, SoFi, AMD, Google, PayPal, McDonald's, Pfizer, Visa, Eli Lilly, Microsoft, Caterpillar, Meta, Humana, Coinbase, Etsy, Starbucks, Uber, Amazon, Peloton, Apple, Merck, Intel, Conoco Philips, Mastercard, Altria, FuboTV, Chevron y ExxonMobil, entre muchos muchos otros. Se espera volatilidad de estas empresas con alzas y caídas grandes en precio. Bitcoin no tuvo mucho movimiento esta semana retrocediendo de los 68 mil dólares y cerrando en los 66 mil 800. Mantiene su resistencia entre los 70 y 72 mil dólares y soporte entre 55 y 50 mil dólares. En promedio, sus ETFs retrocedieron 2.56% por la semana, excepto como ya sabemos Pity, el cual es contrario. Ahora bien, les traigo el notición, no solo del día, pero de la semana. La bolsa de Nueva York dijo el viernes que planifica extender sus operaciones diarias en bolsa a 22 horas del día, comenzando a la 1 y media de la mañana, hora del este, hasta las 11 y media de la noche, hora del este, los 5 días de la semana. Muchos se pueden hacer más ricos, pero muchos más lo van a perder todo. Varios puntos para tomar en cuenta son, actualmente el mercado está abierto por 16 horas, de 4 de la mañana a 8 de la tarde, 8 de la noche. Esto es lo que se llama pre-market y aftermarket. Pre-market corre de las 4 de la mañana hasta las 9 y media de la mañana, el cual es cuando el mercado abre para todo el mundo. Por eso es que vemos empresas dar unos brincos, tanto a la alza como caídas grandes para cuando el mercado abre. Aftermarket es de 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, el cual hace las empresas moverse cuando reportan sus estados financieros después que el mercado cierra. Para los que se están frotando las manos pensando en hacer una millonada, recuerden que estas horas antes y después que el mercado cierra, tienden a ser volátiles y con muy poco volumen de acciones, porque por lo general son horas restringidas para instituciones y personas con mucho dinero. Puedes hacer tus compras, pero te sugiero que utilices precios específicos, en otras palabras, limit orders, en los cuales quieres hacer tus compras y no utilices el precio del mercado para evitar comprar a precios que no son los que tú deseas. En fin, pueden aprovechar esta oportunidad, pero sean inteligentes. Wells Fargo, símbolo WFC, continúa su corrida a máximos por el año, cotizando sobre los $64. Ha estado imparable desde su brinco después de los reportes financieros, sobrepasando los $60. Nos estamos acercando a sus máximos históricos, lo cual va a encontrar un poco de resistencia cerca de los $66.30, después de ahí encendemos el cohete. Wells Fargo paga un dividendo de $1.45 por acción para un rendimiento de 2.25%, su fecha ex-dividendo se acerca y va a ser el próximo 8 de noviembre y tiene ganancias por el año de 31.11%. Green Beer, símbolo GBX, pertenece a la industria de los ferrocarriles y se alzó más de 17% esta semana con un empuje de sus reportes financieros, alcanzando máximos por el año en el proceso. Sorprendieron sobrepasando las expectativas de sus beneficios por acción o EPS en un 37% y trajeron más de $3 millones de dólares de lo esperado. Según el gráfico mensual, va a encontrar resistencia cerca de los $64, pero de sobrepasarlo estaría mirando a máximos históricos y eso se encuentra cerca de los $78. Green Beer paga un dividendo de $1.20 por acción para un rendimiento de 1.96%, su fecha ex-dividendo va a ser el próximo 6 de noviembre y tiene ganancias por el año de 38.41%. Müller Industries, símbolo MLI, es una empresa de fabricación de metales, no se habla mucho de ella, pero lleva todo el año en este canal ascendiente y consiguió máximos por el año otra vez, también ayudados por sus reportes financieros. Sorprendieron en su beneficio por acción en un 12% y trajeron más de $61 millones de dólares de lo esperado. Müller consiguió máximos históricos en el 2021 y desde entonces no ha parado este cohete hacia la luna. Müller paga un pequeño dividendo de $0.75 por acción para un rendimiento de 0.92% y tiene ganancias por el año de 73.59%. Tapestry Inc, símbolo TPR, venden bienes de lujos y alcanzaron máximos por el año el viernes con un brinco de más de 13% por el día. El brinco se debió a que un juez anuló la oferta de Tapestry en comprar la empresa Capri, la cual se ha ido deteriorando en los últimos años. Esto le gustó a los inversionistas de Tapestry, los cuales no quieren que esta compra se lleve a cabo. Tapestry se encuentra ahora en una zona de mucha resistencia entre los $50 y $60 dólares. Paga un dividendo de $1.40 por acción para un rendimiento de 2.77% y tiene ganancias por el año de 37.16%. La compañía de seguridad y protección ADT Inc, símbolo ADT, alcanzó máximos por el año y se alcanzó más de 11% esta semana, impulsada por sus reportes financieros, sorprendieron un 17% en sus ganancias por acción y trajeron más de $20 millones de dólares de lo estimado. No se encuentra ni cerca de máximos históricos con mucha resistencia, en especial cerca de los $10 dólares. ADT paga un dividendo de $0.20 por acción para un rendimiento de 2.54% y tiene ganancias por el año de 15.54%. Otra impulsada por sus reportes financieros fue Tesla Inc, símbolo TSLA, la cual se asó casi 22% esta semana y se quedó solo a $2 dólares de sus máximos por el año, los cuales se encuentran en los $271 dólares. Tesla sorprendió en sus beneficios por acción con un 21%, aunque se quedó corto en ganancias por unos $286 millones de dólares. Esto ya se esperaba luego de las rebajas y las ofertas en los modelos de Tesla durante el verano. Habíamos hablado de Tesla a máximos por el año para cerrar el 2024, pero luego de este brinco las probabilidades son aún mejor. Estimamos ver a Tesla sobre los $300 dólares para la Navidad. Recuerda que Tesla no paga dividendos, pero tiene ganancias por el año de 8.33%. Si piensas viajar, parece que los hoteles Windham, símbolo WH, son el hotel de preferencia de muchos. Estos alcanzaron máximos por el año, cotizando sobre los $90 dólares luego de sus reportes financieros. Apenas sorprendieron en sus ganancias por acción, como un 0.94%, y se quedaron cortos en sus ganancias por $12 millones de dólares. Aún así, pareció ser suficiente para que los inversionistas brincaran en sus acciones y las hicieran subir. Esto pone a los hoteles Windham muy cerca de máximos históricos, que se encuentra en los $93.86 dólares. Si sobrepasamos esta área, el cohete coge fuerza para arrancar en el 2025. Windham paga un dividendo de $1.49 por acción, para un rendimiento de 1.64% y tiene ganancias por el año de 12.71%. La tabacalera Philip Morris International, símbolo PM, alcanzó máximos por el año luego de sus reportes financieros, cotizando tan alto como $133 dólares. Estos sorprendieron en su beneficio por acción con un 4.81% y trajeron $234 millones de dólares por encima de lo estimado. Se encuentran cotizando a máximos históricos, lo cual significa que no tenemos resistencias que los detengan. Philip Morris paga un jugoso dividendo de $5.25 por acción, para un rendimiento de 4.04% y tiene ganancias por el año de 38.03%. Un total de 67 empresas lucieron el apoyo del mercado, alcanzando máximos por el año y algunos históricos, tales como Ares Management, Void Gaming, Capital One Financial, Corteva, Digital Realty Trust, Ensign Group, Equinox, Glacier Bancorp, Gilead Sciences, Kinetic Holdings, Nasdaq Inc., Pegasystems, ResMed, T-Mobile, Texas Roadhouse, Viper Energy, Ventas, Well Tower y Excel Energy, entre muchas otras. El S&P 500 retrocedió $0.95 por la semana, no alcanzó máximos por el año o históricos, manteniendo su resistencia en los $586 y cerrando la semana en los $579. Estimo que el precio de los $560 debe actuar como soporte, pero tiene mejor soporte cerca de los $540, paga un dividendo de $7 dólares y $0.80 por acción, para un rendimiento de 1.21% y nos brinda ganancias por el año de 21.82%. El Dow Jones cayó 2.66% esta semana, mantiene su resistencia en los $433 y tiene algo de soporte en los $418 dólares. Su mejor soporte se encuentra entre los $400 y $410 dólares, paga un dividendo de $6 dólares y $0.88 por acción, para un rendimiento de 1.63% y tiene ganancias por el año de 11.75%. El Russell 2000 bajó 3% por la semana, la vendieron fuertemente luego de cotizar sobre los $225 dólares por unos días, tiene algo de soporte en los $215 dólares, pero su mejor soporte se encuentra entre los $210 y $200 dólares, paga un dividendo de $2.57 por acción, al rendimiento de 1.17% y nos ofrece ganancias por el año de 9.06%. El Nasdaq fue el único índice positivo con una leve alza de 0.17% por la semana, sigue batallando con esta leve resistencia de los $500 dólares, pero de sobrepasarla tiene una gran oportunidad de ver máximos por el año e históricos a finales del 2024. Mantiene buen soporte entre los $460 y $450 dólares, paga un dividendo de $2.82 por acción, para un rendimiento de 0.57% y tiene ganancias por el año de 20.95%. Es todo por hoy, recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan de dividendos de Investi, como decimos en Investi, invierte en ti. Los veo mañana, hasta entonces, portase bonito.